Bienvenidos a compartir este tiempo para Dios. Hoy leemos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Y hoy en la fiesta del Inmaculado Corazón de María y precisamente de las cosas que guarda María en su corazón, trata el Evangelio de hoy. En el grupo iban separados hombres y mujeres. José creyó que Jesús estaba con María y María creyó que estaba con José. Al encontrarse se dieron cuenta que no estaba con ninguno. Lo importante es que al darse cuenta, emprendieron el camino de regreso y lo buscaron en la caravana. Lo buscaron entre los parientes, lo buscaron entre los amigos y no estaba. Y entonces volvieron a Jerusalén y lo encontraron al tercer día. Esto tiene un mensaje para nosotros fundamental. Es importante darnos cuenta de cuando no vamos con Jesús. Y cuando no vamos con Él, regresar a buscarlo. Regresar a ese primer amor. Regresar a esas experiencias que antes nos dio. Regresar a buscarlo. María y José lo buscaron en la caravana, con los parientes y entre los amigos. Así nos pasa. Muchas veces vamos a buscar a Jesús donde creemos que está, pero realmente no es así. Creemos encontrar a Jesús en otros ambientes, pero no está. Y María y José regresaron a Jerusalén, a la ciudad santa que representa a Dios. Y lo encontraron al tercer día. Tres días de camino. En la Biblia, el número 13 representa integridad, totalidad, siempre. Es decir, que José y María buscaron a Jesús en todo lugar, en todo momento. Lo buscaron siempre hasta que lo hallaron. Y entonces, imagino la alegría de José y de María. De nuevo en la caravana, de nuevo entre los parientes, de nuevo entre los amigos. Pero ahora, mostrando a Jesús. Que tú y yo, hoy, seamos capaces de percibir dónde está Jesús en nuestras vidas. Y si no van el camino con nosotros, es el momento de salir a buscarlo. De regresar a buscarlo. Y ya sabemos dónde hallarlo, dónde está el Padre. Que María Santísima nos lleve también en su corazón. Y permita que mañana podamos volver a encontrarnos. Aquí mismo, ¿eh? Para tener al menos un momento para Dios. Gracias. 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 Gracias.